Buenos días, viernes 14 de abril de 2023. Maestros volvieron a movilizarse este jueves. Cuando llegaron a la avenida Arce, atentaron directamente contra la humanidad de los policías que resguardaban las instalaciones del Ministerio de Educación. Dos policías resultaron heridos. Se han aproximado la manifestación y sin ningún tipo de conversación y con todo tipo de alevosía, ensañamiento y de manera premeditada, han hecho un uso excesivo de petardos de alta explosión. En su visita a China, el presidente de Brasil, Lula da Silva, cuestionó el uso del dólar y al Fondo Monetario Internacional por imponer sus reglas a los países en vías de desarrollo. El tiempo en el que Brasil estaba ausente de las grandes decisiones mundiales ya es cosa del pasado. Estamos de vuelta en la escena internacional después de una ausencia inexplicable. Siete de las nueve personas aprendidas por el agio del dólar en Santa Cruz fueron perdonadas por la justicia al no tener antecedentes. Los otros dos restantes deberán cumplir las determinaciones de las medidas sustitutivas. Las autoridades del órgano ejecutivo y del legislativo se reunieron con diferentes gremios de periodistas del país en la cual fijaron una agenda común para analizar el artículo 281 del proyecto de ley 305 de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Temos que la Comisión de Derechos Humanos mantenga la lógica que ha tenido ahora de unanimidad entre todas las fuerzas políticas y pueda resolverse esta situación. Han sido muy precisos los dirigentes al señalar que este problema debería estar resuelto a la brevedad posible y no más allá del 10 de mayo, que es el aniversario y una fecha muy importante para todos ustedes. El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, calificó como un hecho anómalo que se haya suspendido el proceso de preselección de candidatos a altos cargos del órgano judicial y adelantó que el Tribunal Supremo Electoral debe ajustar los plazos en el calendario. Las postulaciones vencen el día sábado al mediodía. Eso establece la convocatoria. La cantidad de días se verían reducidos en un día y unas cuantas horas más y este hecho ameritaría de que tengan que reunirse las comisiones mixtas para que podamos ver la reprogramación de algunos plazos y permitir. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, confirmó que el presidente Luis Arce continuará su agenda con la entrega de obras en el departamento de Tarija y además participará de los actos oficiales. Sí, el presidente está en este momento, de hecho en Tarija, está cumpliendo una agenda, va a participar de distintos actos y lo que corresponde también hablar de la inversión que se tiene para el departamento considerando que hay obras importantes. El Ministerio de Salud presentó el antídoto para la picadura de Alacrán. El suero se distribuirá de manera gratuita y será para todas las personas que lo requieran. En Bolivia, por primera vez ya estamos produciendo nuestro suero antiescorpiónico, nuestro antídoto antiescorpiónico. Además de ser otro resultado para la salud, también sustituye la importación, una premisa que nos ha dado nuestro presidente. Ratifican proceso ordinario contra la ex senadora Yanine Áñez por la masacre en Sencata del 2019. La Sala Penal Cuarta de la Paz enviará a obrados a juzgados del alto para continuar con el proceso. Tres investigados por el paro cívico de los 36 días se presentaron ante la Fiscalía. Rómulo Calvo y Reinero Vargas guardaron silencio por los hechos violentos y vulneración de los derechos humanos. Hasta el mes de abril de la presente gestión, la Fiscalía atendió más de 14.000 casos de violencia en razón de género, de los cuales 3.342 corresponden a delitos contra niñas, niños y adolescentes. Hasta la fecha 10 de abril de la presente gestión han ingresado 13.487 casos. A la misma fecha, en la gestión 2022, habrían ingresado 13.568. Hemos evidenciado un decremento de 81 casos en el mismo rango de periodo en la gestión 2023.